Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos de nuevo a este programa Franquiciate, el programa de Tele Asturias. Un programa diferente esta vez porque como les habíamos anunciado, Centro Franquicias se trasladó la semana pasada desde el jueves hasta el sábado, desde el jueves 21 de abril hasta el sábado al recinto ferial de Madrid a IFEMA donde se celebró la Feria Internacional de Franquicias Expo Franquicia. Así que este programa diferente, ya me ven, hoy estoy aquí de pie sin invitados, hemos tenido oportunidad de hablar con cantidad de empresarios, con gente del sector que tiene muchas cosas que contarnos y allí hemos grabado prácticamente todo este programa. Únicamente haremos aquí en directo el sorteo de una tablet que Centro Franquicias ha querido obsequiar a todas las personas que amablemente nos han dado sus datos cuando han venido a visitar nuestro stand. Así que nada, nos trasladamos virtualmente a Expo Franquicia y empezamos. Hola, muy buenas tardes. Esta vez como ven cambiamos de plató, cambiamos de sitio de grabación del programa Franquiciate y nos hemos trasladado Centro Franquicias y Tele Asturias a IFEMA, al recinto ferial de Madrid, donde estos días, desde ayer jueves hasta mañana sábado, los tres días incluidos, se está celebrando Expo Franquicia, la cita nacional e internacional más importante que se celebra en España. Aquí, durante estos días, Centro Franquicias, tenemos un stand donde además hemos traído algunas marcas asturianas, pues como las de San Moro, como GoSusi. Estamos impartiendo conferencias, participando en mesas redondas y atendiendo al numeroso público que está viniendo a visitarnos y a pedir información de empresas y de este sistema comercial de franquicia. Tendremos oportunidad de hablar con algunos empresarios, algunos empresarios que llevan muchos años en el sector, otras empresas más jóvenes y desde aquí, desde IFEMA, iremos transmitiéndoles todo lo que sucede aquí en Expo Franquicia. Bueno, pues nada más entrar en el pabellón del recinto ferial de Expo Franquicia, con uno de los stands principales, nos encontramos con el grupo de Marco Aldani. Me acompaña un amigo, Javier Pelayo, que es el vicepresidente internacional de la compañía. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, un poco cansados ya, el segundo día de feria, ¿verdad? Ya pasa factura, ¿eh? Sí, ya lo creo, nos pasa siempre. Ya lo sé. Bueno, nos queda todavía mañana, nos queda mañana. Bueno, como digo, Marco Aldani, que aparte de salones de peluquería que conocemos, tiene además varias marcas aquí representadas, pero vamos a centrarnos en ella. A diferencia de lo que mucha gente piensa, por el nombre, el estilo así un poco italiano, Marco Aldani es una compañía 100% española, ¿no? Sí, así es. Es una compañía que lleva operando más de 57 años en el mercado y que a partir del año 92 dio el salto a la franquicia y ha ido consolidando como una de las empresas punteras tanto en el ámbito de la franquicia como, por supuesto, en el de la imagen. Sí, porque habéis cambiado un poquito el estilo de la peluquería, ¿no? Más moderna, esas luces de neón, una peluquería rápida, como muy joven, ¿no? Sí, en realidad esa era nuestra idea, pero nos dimos cuenta de que lo que el cliente, básicamente las clientas, que son un 70% de nuestra facturación, demandaban era democratizarlo, es decir, que pudieran asistir a cualquier hora. Nosotros abrimos muy temprano, cerramos muy tarde y estamos casi siete días a la semana en todos los centros abiertos y además damos todos los servicios posibles en cuanto a estética y belleza. Por esa razón, lo que hemos conseguido es que la gente venga y si un día tiene más dinero, pues hace más tratamientos y otro día tiene menos, se hace menos. Hemos, como digo, democratizado la peluquería en España. Es verdad, porque además las mujeres cada vez nos arreglamos más y nos vamos creando más obligaciones, ¿no? Que si el pelo, que si las uñas, todas estas cosas, pero bueno, todo esto sirve, pues al final, hasta para hacer mejores profesionales, ¿no? Cuando uno se encuentra bien consigo mismo, pues trabajas más feliz, de otra manera, ¿verdad? Así es y de hecho tenemos clientas y clientes que ya lo dan como una rutina, un ritual más que vienen dos veces al mes o incluso a veces más para estar perfectamente cuidado. No se puede estar desaliñado, no se puede estar sin cuidar y en el mundo en el que vivimos ahora es mucho más sencillo. Se puede ir, puede uno pasar delante de un marco Aldani, entra en un marco Aldani, se atiende y una hora después sale perfectamente bella o bello a la calle. ¿Cuántos tenéis actualmente en España? Son cerca de 400 salones, de los cuales la mitad, un poquito más de la mitad son propios. Creemos mucho en el negocio, en nuestro equipo tenemos más de 4.000 empleados de 55 nacionalidades. Eso nos demuestra que la variedad, la fusión, los estilos, somos capaces de hacer pues grandes cosas en el ámbito de la belleza y de la peluquería y a los pueblos me remito, cada vez más personas de distintos países vienen a formarse España y a nosotros también nos invitan a asistir fuera. Está bien, porque acabáis de llegar de México, me comentabas ayer, ¿no? De la Feria de México, de franquicias. Así es, nosotros ya llevamos casi 5 años operando en mercados americanos, en Perú somos líderes de mercado, tenemos 35 salones y creciendo muchísimo, estamos en Colombia, en Panamá, en México y vamos a ir ahora también a Ecuador y Chile. La realidad es que Marco Aldani en México ha estado durante un año y medio haciendo las pruebas de mercado y hemos ido a la feria y ha sido tremendo. Hemos tenido un exitazo porque más de 240 personas se han acercado a interesarse por nuestro modelo de negocio. Tenemos ya abiertos 4 unidades, 3 propias y un franquiciado y esperamos cerrar el año con 12 unidades más. Muy bien. Pues me alegro, enhorabuena Javier, desde luego estando en tus manos, no me cabe duda que la expansión será fructífera. Nada más, no hay tiempo para más, tenemos que seguir trabajando, dar una conferencia ahora y seguir viendo amigos empresarios que nos cuenten sus experiencias. Gracias Javier, mucha suerte. Muchas gracias a ti. Venga y buena feria, hasta luego. Bueno, pues aquí estamos, seguimos en el tercer día de feria en IFEDMAN, en Espo Franquicia Madrid. Estamos hoy en nuestro stand, en el stand de Centro Franquicias y tengo conmigo pues a dos mujeres maravillosas y estupendas que llevan aquí tres días trabajando duramente, las responsables de LASUS Amor, Ina Lupán, gerente de la empresa. Buenas tardes. Ina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Y Beatriz Arroyo, que es la responsable de expansión de la empresa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Bueno, a mí me gustaría que contarais, que aprovecharais estos momentos para que explicarais a nuestros telespectadores. ¿En qué consiste LASUS Amor? Pues LASUS Amor es una franquicia que son centros de belleza dedicadas a las extensiones de pestañas, a la manicura de pedicura y depilaciones. Las extensiones de pestañas son como la supermoda últimamente, ¿no? Dentro de las sesiones de belleza es quizá lo más novedoso estos últimos años. Es bastante novedoso, es muy adictivo y la gente repite, repite y nos adora por ello. No me cabe duda, porque además, teniendo las comerciales como vosotras, seguro. Beatriz, ahora mismo estáis en Oviedo y estáis con varias aperturas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo estáis viviendo esta feria, cómo estáis recibiendo la gente este nuevo concepto de negocio. Muy bien, la verdad que la feria te sirve también para conocer a contactos que ya habías hablado con ellos anteriormente, a lo mejor nos piden información a través de páginas en las que estamos publicitándonos. Entonces, es una manera también de conocer a la gente con la que antes habías hablado por teléfono personalmente. A mí siempre me gusta el contacto cara a cara, porque es fundamental. Y luego, quieras que no, pues una feria de esta dimensión, como la Feria de Madrid, pues es una publicidad muy buena cara a darse a conocer la franquicia. Oye, contarnos resumidamente, ¿en qué condiciones hay que tener para coger un Lases Amor? A ver, al final, a lo que a todos los espectadores les interesa, me estarán diciendo que qué bonito, qué chulo es todas las festejas. ¿Cuánto cuesta poner un Lases Amor? La inversión inicial son 15.000 euros, ahí entra el canón de entrada, toda la formación, todo el stock, el mobiliario, la publicidad, todo lo que se necesita para empezar y para abrir un Lases Amor. Muy bien. Tenéis también una línea de autoempleo, ¿no? Tenemos una línea de autoempleo que, como su propio nombre indica, es para una persona que quiera llevar ella personal y únicamente el negocio y que es una también, una variable a la franquicia, pues para ponerse, por ejemplo, en un córner de una peluquería, en un espacio a lo mejor un poco más reducido de lo que serían las dimensiones que se necesitarían para el local del centro grande de estética, pues esto ya, pues lo que pueda llevar una persona a ella misma. Y más económico, entiendo. Y más económico, también, más económico. Bueno, pues nada, ya saben todos ustedes, si todavía quieren recibir más información, ya saben que siempre en nuestro correo electrónico info arroba centro franquicias punto com y si no, directamente con vosotras. Decirnos el correo, por favor. El info arroba lashes and more punto es. Muy bien. Además tienen unas redes sociales muy activas, síganlas también. En Instagram. Instagram y Facebook. Y Facebook. Pues ya saben, si quieren más información, pueden dirigirse directamente a ellos o a través del programa. Gracias. Bueno, y seguimos aquí, de una empresa asturiana a otra empresa asturiana, como es Goususi. Bueno, ya conocida por todos nuestros seguidores del programa Franquiciate, porque estuvieron con nosotros en nuestro primer programa. Bueno, desde entonces a hoy, Carlos, Elena, la apertura de Avilesia inminente, ¿no? Sí, sí, ya no queda nada. Están terminando la obra, 15 días y arrancamos en Avilesia ahora. Fero final. Elena, ¿cómo va la feria? Bueno, la verdad que está siendo muy exitosa. Estamos haciendo muchos contactos, contactos a nivel nacional y también, bueno, en otros países como en Portugal. Y la verdad que, bueno, una experiencia muy grata. Bueno, ¿no? Me ha contado alguien por ahí que incluso de Estados Unidos, para la zona de Miami, por ahí estaban interesados en llevarse vuestro modelo de negocio, ¿no? ¿Eso es verdad? Sí, sí, también parece que, bueno, que por ahí puede funcionar. Entonces, bueno, todo lo que sea contactos, pues, estupendo. Bueno, ¿estáis contentos de haber venido a la feria? Sí, sí, estamos muy contentos de la feria. La verdad que es una experiencia nueva para nosotros aquí y, muy bien, muchísimos contactos, muchísima gente conocida. Muy bien, muy bien, genial. Estupendo. Pues ya saben, recuerden que Goususi actualmente los tienen en Oviedo, en Gijón, en muy poquitos días en Aviles y, en breve, pues, en muchísimos más puntos de España, porque esto se debe no parar, ¿eh? O sea que, bueno, chicos, os dejo que sigáis con la feria a venderlo todo. Gracias. 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 Bueno, tenemos ahora con nosotros en el stand de Centro Franquicias a María Valcárcel, directora de Expo Franquicia. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Belén Heredero, directora comercial de este evento de Expo Franquicia. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, gracias, porque sé que estáis a tope en la feria por dedicarnos estos minutos. Os lo agradezco, os lo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Bueno, oye, quería preguntaros, ¿qué edición es esta ya de Expo Franquicia? La edición 22. 22 años celebrando una feria. Ya tiene solera, ¿eh? Tiene solera, tiene solera, sí. Son muchos años, mucho trabajo detrás de esto para llegar a conseguir lo que tenemos ahora. Pues sí, porque esto, que cuando llegamos los expositores y lo montamos todo, y luego lo ves y dices, bueno, parece fácil, ¿no? Pero esto lleva muchas horas, muchos meses de trabajo, me imagino, ¿no? Sí, prácticamente es continuado. A cada una empezamos a pensar en la siguiente. Tenemos una feria que es de las mejores del mundo, o sea, que podemos estar todos muy orgullosos del sector de la franquicia en España que consigue una manifestación como esta. Claro, porque esto es feria internacional. Es decir, aquí tenemos expositores internacionales, federaciones de franquicias internacionales también, ¿no? Sí, tenemos marcas de representación de diferentes países, tanto de Europa como de Latinoamérica, Estados Unidos, y hay asociaciones de franquiciadores que además este año por primera vez han venido a tener su reunión anual aquí en nuestro salón. Qué bien, ¿no? Qué honor, ¿eh? Tener aquí de... Un gran honor. Hemos tenido a la Federación Europea de la Franquicia, que han hecho aquí su reunión del Policy Board y una, bueno, y otra reunión interna, un poco de compartir experiencias. Y han estado de un montón de países y la verdad es que se han quedado sorprendidos los que no la conocían de la importancia de esta feria. Porque es verdad que incluso los expositores sí que estamos notando la presencia internacional porque estos días hemos tenido visitantes hablándonos en inglés, en francés, con intención de llevarse enseñas nuestras, por ejemplo, aquí de Gonsusi, norteamericanos, que querían llevárselas, ¿no? Con lo cual, bueno, ya le da un poquito la dimensión. Oye, contarnos un poco para que todos los espectadores sepan, ¿cuántas enseñas hay este año en ExpoFranquicia? Nosotros tenemos este año 524 marcas que están presentes en la feria. Hay unas 252 expositores con su propio stand. Y en la sectorización es muy amplia y hay muchísima variedad para poder venir a observar exactamente. Para poder elegir hay muchas opciones. Sí, hay muchas. Hay muchas. Bueno, son tres días, ¿eh? Tres días que estamos aquí agotados ya porque ya estamos que no podemos. ¿Mejor que otros años, María? Ha crecido un poquito la feria. En cuanto a participación de marcas, sí. Y en cuanto a participación de visitantes, nos faltan unas horas para cerrar. Ha ido muy bien, pero nosotros estamos ya en las últimas ediciones en una cifra de unos 15.000 visitantes de un perfil inversor muy alto. Y estamos más en mejorar el perfil inversor que en aumentar en cantidad porque no queremos o no tenemos especial interés en que venga gente a pasear, sino que venga gente a invertir. Y entonces yo creo, por un poco lo que llevamos hasta ahora, que estaremos eso, entre 15.000 y 16.000 visitantes, como estamos en los últimos años. Bueno, y doy fe, doy fe que estamos aquí, que no damos abasto a atender a gente, pero bueno, para eso venimos y es de lo que se trata. Desde vuestra perspectiva y con los años que lleváis ya al frente de esta feria de franquicias y con algunas noticias así que salen a veces que tenemos que defender a tope este sector, ¿no? ¿Cómo veis la salud de la franquicia en España? Contadme. Bueno, primero, bueno, yo creo que, a ver, nosotros no somos expertos, analistas del sector, ¿no? Tenemos los datos oficiales que ofrece la Asociación de Franquiciadores y luego tenemos nuestra percepción desde la feria. Y por los dos lados, por las estadísticas oficiales como por nuestra percepción, pues es un sector saludable, es un sector que ha aguantado muy bien los años dificilísimos de la crisis porque ha mantenido su, bueno, incluso incrementado ligeramente el número de enseñas existentes, número de establecimientos, cifras de facturación y desde luego la feria pues no deja de crecer. O sea, que deben ir bien las cosas. Es demostrativo, ¿no? Va siempre un poco paralelo, ¿no? El crecimiento. Y sí que es verdad que la asociación acaba de publicar los datos estadísticos del año pasado, en el anterior programa lo comentábamos, y sí que son datos muy esperanzadores, ¿eh? Y son datos buenos, ¿no? Yo creo que, bueno, con este mensaje así bueno, positivo, descansaréis mañana y el lunes, me imagino, a empezar a preparar la del 2017, ¿no? A empezar a preparar la edición 23. La edición 23. Y entre poco las bodas de plata. Estaremos aquí, Dios mediante, para celebrarla con vosotros. María Belén, no os entretengo más, que sé que tenéis que seguir haciendo visitas y trabajando. Muchísimas gracias. Os espero por Asturias, que además tú eres asturiana, venir a visitarnos un día. ¿Quedáis invitadas, vale? Gracias, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, y como cierre a esta feria de Expo Franquicia, tengo el placer de tener en este plató improvisado, en el stand de Centro Franquicias, a dos grandes empresarios. A mi derecha, Fernando Castillo, director general de Ambisein. Muy buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Gracias, Fernando. Y a mi izquierda, a Antonio Siloni, director general de Euro y Cía, una compañía ya con 30 años en sus espaldas. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Bueno, con ellos he tenido el placer de compartir el jueves, el primer día de la feria, una mesa redonda que la habíamos titulado, pues, dos visiones de la franquicia Veteranía vs. Juventud. No, Veteranía vs. Juventud. Bueno, ya empiezan, ¿eh? Bien, bien. La cuestión, por ponerles un poquito en anteferentes a nuestros espectadores, Antonio Siloni representa un grupo de Euro y Cía, perdón, que, bueno, empezó allá por ahí hace 30 años. Bueno, ya llovió. Yo todavía iba de uniforme en el colegio en aquella época. Empezó con algo que seguramente muchos de ustedes recordarán perfectamente, que era aquel famoso todo a 100, todo a 100 pesetas, ¿no? La gente joven, ahora lo de las pesetas ya ni le suena, pero los que ya tenemos alguna cana, nos acordamos perfectamente. Antonio, cuéntanos, por favor, un poquito el origen de vuestra empresa, ¿no? De lo que es ahora este grupo. Pues el origen, como has dicho, es, creamos las tiendas de 100 pesetas, se llaman 100 y compañía, y yo me siento muy orgulloso. Hace unos días estuve en Gijón visitando una tienda que lleva con nosotros 23 años. A ti, qué bueno, ¿no? Entonces, tuvimos tiendas tanto en Oviedo como en Asturias. Ahora tenemos otros conceptos también de pequeño coste, como pueda ser dulcia o de detalles, pero lo más bonito es que con el tiempo, pues, todos nuestros franquiciados adaptaron sus negocios para poder seguir funcionando. Entonces, la verdad que... Eso es fundamental, es fundamental, porque siempre decimos que los negocios es algo vivo, ¿no? Es algo que tiene que estar en continuo crecimiento, a veces... Claro, claro, a veces es el público el que nos va marcando, otras veces las tendencias... Bueno, esto es el directo de la feria. Y entonces, al final, al final es verdad que hay que ir reinventando, ¿no? En tu caso, Fernando, por eso hablábamos de la veteranía y la juventud, porque entre un empresario y otro, entre los orígenes, distan 20 años, ¿no? 20 años, casi nada, decía aquella canción, pero hace 10 años, ya largos, empezáis con la aventura de Ambisein. Cuéntanos qué es Ambisein, Fernando. Mira, Ambisein es una empresa que se dedica a prestar servicios de ambientación, de marketing olfativo, a todo tipo de empresas, de negocios. El marketing olfativo simplemente consiste en, mediante un aroma determinado, un aroma agradable, pues, crear una serie de beneficios, aportar una serie de beneficios a una marca o a un negocio. Estos beneficios pueden ser, pues, desde aumentar las ventas, mejorar la impresión de los clientes, aumentar el volumen de retorno, mejorar incluso, pues, la productividad de los trabajadores, mediante un simple aroma, un simple ambientador. Y eso que está tan de moda ahora, ¿no? En todo el marketing, que es el vivir experiencias, ¿no? Donde quiera que vas a comprar algo, esas experiencias entran por el olfato muchas veces, ¿no? Es el aroma, peculiarmente, es el aroma que más incide en el recuerdo y la memoria, porque es el subconsciente, es un aroma que es, perdón, es un sentido que tú no puedes controlar, tú no puedes dejar de oler. Claro. Tú puedes dejar de mirar una cosa, dejar de ver, puedes dejar, no la tocas, dejar de palparla, pero oler no puedes dejar de oler. Yo no sé si ha tenido algo que ver el que esta feria, hemos estado permanentemente ambientados en este stand por las maravillosas fragancias de Ambisen, aquí tenemos unos ejemplos que nos han traído, pero hemos tenido el stand a tope. Hemos trabajado muchísimo, ¿eh? Yo creo que algo habéis tenido que ver, así que muchas gracias. Mira, simplemente es, en un sitio que tú estás a gusto, estás más tiempo. Si estás más tiempo, más posibilidad de que tú hagas más cosas. Pues esto es lo mismo. Si tú tienes un aroma más agradable, vas a estar más distendido. Está claro, está claro. Esa es la política del marketing en el fratino. Muy bien. Es mejor que huela bien a que no huela bien o que no huela nada, que no te dice nada, efectivamente, efectivamente. Y además, perdona, el coste es muy económico. Exactamente. Nosotros es que muchas de nuestras tiendas tenemos sus fragancias, nos conocemos desde hace años. Ah, así que ahí estamos, está el secreto del éxito, mira, mira. Puedo decir que ayudan a mejorar el negocio. Seguro, no nos cabe duda, ¿eh? Además de ser bueno, tiene que ver a bueno. Además de estar limpio, tiene que ver a limpio. Está claro, está claro, está claro. Y lo que hablaba él, además de precios económicos. Porque el marketing olfativo, pues hasta hace unos años, pues venía de la mano de multinacionales, pues a la que solamente tenía acceso por determinadas empresas. Claro. Tenemos los grandes grupos de siempre, las grandes firmas. Claro. Entonces, mi filosofía es poder llevar eso, que todo establecimiento abierto al público pueda ser un cliente potencial. Entonces, te digo, tenemos cuotas desde 12 euros al mes para que tu negocio esté aromatizado. Bueno, pues es que el que no lo hace, una faltita ahí, porque vamos, no es un coste, eso no se apunta a los costes. Yo creo que lo que debía hacer Fernando es sacar el nuevo olor de este año, el olor a cabrales. Cabrales asturianos. Pues no os riáis, pero ya hay helados de fabada, hay helados de cabrales, que pareciera imposible. O sea que, bueno, bueno, no subestimes lo asturiano, que además te toca mucho por Asturias. Oye, Antonio, bueno, como ven, estamos bien perfumados, bien ambientados y bien alimentados, porque aquí Antonio Siloni se ha encargado, para que no tengamos bajaditas de azúcar, de traernos unas chuches a todo el equipo, que le hemos, hemos dejado estas aquí, pero que le daremos buena cuenta ahora, ¿no? Le daremos buena cuenta. Antonio, cuéntanos muy brevemente, que tenemos poquito tiempo, las firmas, las marcas que lleváis, ¿y cuántas tenéis en la actualidad? Que es un número importante. Pues en este momento son ocho marcas, tienen un denominador común, que todas son low cost, es decir, por ejemplo, Dulcia, pues el montar una tienda son 9.900 euros. Lo bueno es que en pueblos como Barredos, o es decir, pequeñas poblaciones funcionan muy bien. Entonces, es una gran apuesta para gente de autoempleo. Entonces, luego tenemos de té detalles, que son tiendas de regalitos, luego de cosas hogar y moda, que son de decoración, Space Feng Shui para terapias alternativas, Tea Corner son tiendas de té, y bueno, Amicus... Bueno, 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 bueno. ¿Ese abanico? No, pero... Que nos siga, que luego nos dejas sin cosas que contar. No, no, lo que ocurre es que son muchos años, nosotros firmamos en torno a 40 tiendas. Un año malo, como el año pasado, fueron 40 aperturas, y un año bueno son 70 y tantas aperturas, porque son muy económicas. Claro. Tú lo has dicho antes, low cost no quiere decir que sea malo. No, no, no. No, está claro. ¿Cómo decías tú el otro día, la diferencia entre los 20 duros de antes y el chino de ahora? Claro. Y la gente confunde lo que es el precio y el valor. Exacto. Antes el precio era 100 pesetas, y vendías cochas, cosas cuyo valor era infinitamente superior. Claro. Una cinta de vídeo... Sí, la frase. Y en cambio, ahora mismo, pues vendes muchas veces un... Abre latas, que en el corte inglés cuesta 60 céntimos, lo vendes a un euro. Claro. Ese no es el concepto. Ese no es el concepto. Ese no es el valor inferior. Se ha perdido el valor, porque aquellas 100 pesetas de antes, ese euro de ahora es como se deprecia, ¿no? Sin embargo, fíjate, yo a veces cuando quiero pensar el valor de algo, lo paso a pesetas, y es cuando... Madre mía, ¿no? Oye, Fernando, vosotros empezasteis hace 10, 11 años, con la firma Ambisein, con franquicias, esperasteis unos años, cuando ya tenéis el negocio consolidado, ¿no? Exactamente. A ver, nuestra visión inicial no era empezar a hacer franquicias. Yo tenía mi negocio, la verdad es que nos fue muy bien, podemos tener mucha, mucha, mucha demanda, crecimos muy rápido. Claro, nosotros, aparte, bueno, aparte de proporcionar el aroma a un negocio, le ofrecemos el servicio. El servicio quiere decir que el cliente se preocupe de todo. Nosotros, personal nuestro de la empresa, pasa mensualmente a hacer las reposiciones para que su negocio siempre esté con una correcta aromatización. Entonces, primero vamos el servicio. empezaron a hacer pues mucha demanda de diferentes puntos de España, tuvimos a puntito de abrir delegaciones propias, gracias a Dios ahora que no lo hice, contra más volumen, pues más trabajo. Claro. Me di cuenta de que lo malo de abrir delegaciones propias era que el cliente final podía no estar tan bien atendido como debía. Ya. Entonces, por eso decidimos hacerlo mediante el modelo de franquicia. Mediante el modelo de franquicia. Actualmente, ¿cuántas tenéis, Fernando? Actualmente tenemos en lo que es Perín Sur Ibérica unas 30, 30 y algo delegaciones. Perdón, 30 o 30 y tantas parecen pocas. No, no, en cinco años. Pero en puntos de venta está hablando más de 4.000. Exacto, nosotros ahora mismo el cliente final, empresas las que le prestamos el servicio, pues en torno a 30, 40.000 clientes actualmente. 40.000 clientes. Claro, una de las diferencias entre otro tipo de modelo de franquicias es que nosotros no son franquicias como un establecimiento, son franquicias que se dan en una zona de trabajo, en un territorio. Y tienen exclusividad en ese territorio para distribuir en toda esa zona. normalmente por provincia, por comarca, por comunidad, dependiendo un poquito de la zona, territorial, ahí se dan las exclusividades. Oye, me apetece saber muchísimas más cosas de vuestros negocios. Aquí hemos, este programa que se va a emitir este martes se va a dedicar exclusivamente a Expo Franquicia. Entonces, hemos querido, tenemos muchas noticias. Pero tienes que hacer, ¿no? Tienes que venir a Asturias. Sí, tienes que venir. Vale, vale, vale. Tienes que decir algo muy importante. Os invito a Favada y así de ahí. No, A más importante. A más, más, más. Eso ya está. No, olvidaste algo importante para nuestros amigos, los jóvenes empresarios que quieran ser jóvenes empresarios asturianos. iba a decirlo ahora, iba a decirlo ahora. De acuerdo, no te vayas sin decirlo. Me vuelve loca. Vamos a ver, ahora iba a preguntaros para ir finalizando porque os decía, si nos interesa, yo creo que además a los espectadores que siguen este programa Franquiciate, les va a interesar saber más cosas de Ambisein, del grupo Euroicia. Por tanto, ahora en serio, sí que os emplazo a que de verdad vengáis un día. Si queréis venir juntos, seguimos con esta tertulia. A mí me encantaría. Porque creo que tenéis mucho que aportar. En Asturias tenéis mucho campo que poder ofrecer y nos encantaría desde luego que pudierais seguir creciendo allí. Por finalizar, sí me gustaría que me dijerais planes a futuro inmediato y me cuentas esto del premio del joven empresario que me gusta mucho. Planes internacionales, crecimiento, cuéntanos. Mira, pues el tema internacional pues lo mismo. Como ponemos el servicio para que el cliente final tenga un servicio de calidad y el franquiciado internacional tenga un servicio de calidad, lo estamos haciendo a través de máster franquiciados que van a tener más cercanía con los franquiciados y por lo tanto les van a dar mejor servicio. Acabamos de abrir un máster franquicia en México, en Emiratos Árabes y nuestra idea más próxima es atacar al mercado norteamericano y a Europa. Hemos hecho grandes esfuerzos por expandirnos fuera y yo me he dado cuenta que Europa, Italia, Letania, tan activo de piedra y no hacemos para nada. Pues que sepas que tenemos muchos espectadores que nos siguen desde más allá de nuestras fronteras y mucho más allá del charco asturianos, como ya sabéis asturianos por el mundo, asturianos hay en todas partes y este programa a través de Teleasturias, de Telecable, nos siguen en muchos países del mundo así que bueno, seguro que van a quedar con ganas de saber un poquito más, ¿no? Yo encantado de dar más información. Perfecto, estupendo. Antonio, para despedir, cuéntanos ese premio que es el segundo año que estáis organizando para el joven empresario que siempre es un incentivo para empezar a emprender. Es la segunda edición del premio joven empresario y pretendemos ayudar a personas menores de 25 años que tengan una idea y bueno, el premio es en metálico y luego también les distribuimos sus productos en nuestras más de 350 tiendas que en la actualidad. Cumplimos este año nuestro 30 aniversario y es un poco colofón de estos años de trabajo. Es una buena manera, lo veo una buena idea porque porque en un buen empresario se ve muchas veces falta de información. Está claro. Cuando empecé iba a entidades, iba a fundaciones, no me he enterado de nada, en los bancos se me reían, falta un apoyo, una experiencia, no la teoría de mira, esto lo tienes que hacer así. Pero es que además fuimos todos jóvenes, tanto tú como yo, yo empecé hace 24 años, tenía 24 años, al final todos hemos sido jóvenes empresarios. Yo creo que ahora que mucha gente se queja de que la juventud no tiene ganas, por lo menos el que tenga ganas, pues que tenga un premio y se le creen, me parece muy interesante. Pues me parece estupendo, os felicito por esta iniciativa, Antonio, os agradezco mucho. Bueno, ¿cómo ha ido la feria? Bueno, espero que seas jurado en el premio. Bueno, yo encantada, vamos, yo me he sentado donde estoy metida. Centro franquicias como asesoría nacional. Contar con nosotros para lo que necesitéis, ya lo sabéis, ya lo sabéis. Por finalizar, ¿cómo ha ido la feria? Ya estamos en las últimas horas, ya con... Yo estoy encantado, he hecho cosas que nunca había hecho, que ha sido firmar y recibir la señal en feria. ¡Madre mía! Eso me parece hasta agresivo, me ha venido a decir, no, no, esta señal la quiero yo, te traigo la señal. Te puedo asegurar que... ¿Parece agresivo? Bueno, bueno. No, eso es muy bueno, porque eso ocurría hace años. Bueno, pues esto será que está empezando otra vez a ponerse todo en marcha. Eso significa que está remontando en la economía. Pues seguro, seguro que sí. Son las que a mí me gustaban y me interesan y estoy seguro de que van a funcionar muy bien. Pues muy bien. Muy bien. Pues sí que efectivamente y Centro Franquicias también. Nos vamos muy satisfechos de esta feria. Ha habido mucho público, ha habido mucho público profesional. Eso, gente interesada. Gente interesada, con lo cual, bueno, pues con mucho cansancio, pero bueno, con esta sonrisa y esta satisfacción nos despedimos de este programa pues eso, emplazándonos a vernos dentro de poquito en Asturias. Yo me apunto, te tomo la palabra, te lo digo, de verdad. Ahora les paso a firmar el compromiso. Prometido, prometido. Muchas gracias. Venga, aquí lo dejamos. Gracias. Bueno, pues como ven, han sido unos días tremendamente agotadores con muchísimas entrevistas, con muchísimo trabajo. Tenemos que agradecer a las cientos de personas que se han acercado por Expo Franquicia, miles, según nos decía María Valcarce, Liberén Heredero, y desde luego a las muchísimas personas que se han acercado al stand de Centro Franquicias a interesarse por nuestro asesoramiento jurídico y nuestro asesoramiento empresarial. Ahora nos quedan días de mucho trabajo aquí ya, en nuestras oficinas en Oviedo para poner en marcha lo que llamamos la posferia. Habíamos prometido un sorteo, una sorpresa y a todas las personas que amablemente, como decíamos antes, nos han ido a visitar al stand, nos han dejado sus datos, pues vamos a hacer ahora el sorteo, vamos a desprecintar la caja donde tenemos todos los datos. A ver si no me corto. parece que la hemos precintado muy bien y a ver aquí tenemos que se ven todas las papeletas de participación de la gente. Entonces, bueno, vamos a ver esta papeleta, a ver a quién la ha torcado. Déjame quitar las gafas. Tenemos aquí a Carmen Rodríguez Blasco parece que pone y un teléfono terminado en 615. No puedo dar más datos porque por protección de datos habíamos dado nombre, apellidos, teléfono y un correo electrónico. Así que, nada, te llamaremos por teléfono, te enviaremos la tablet y si te agradeceríamos que nos mandes por lo menos una foto seguramente con una cara de felicidad tremenda pues haber recibido este premio. A usted y a todas las personas que han participado pues muchísimas gracias y despedirnos nada más ahora mismo hasta dentro de 15 días donde continuaremos aquí en Tele Asturias hablando de franquicias. Ya saben que tienen nuestro correo electrónico info arroba centro franquicias punto com para solicitarnos información de todo aquello que necesiten en relación con las franquicias de cualquiera de las empresas o firmas que han salido en estos vídeos de información de la feria o por supuesto cualquier tipo de asesoramiento que nosotros centro franquicias podamos darles hasta entonces muy buenas noches y gracias por su atención y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video